Cuatro cuerdas van tejiendo con apoyo de las manos un son Y así van haciendo el cantar de los julianos Rompe la instrumentación con el silencio casero Y todo el ritmo pascuero se cuela en nuestra armazón Vamos sintiendo que el son de la gaita nos domina Y la voluntad declina ante tremenda emoción Porque la gaita es un don que nos trajo nuestra china No causa gran emoción cantar gaita del antaño Nuestra gaita con los años cambia por evolución Ahora da satisfacción escuchar gaitas señores Y aquellos compositores de pluma y de inspiración El cuatro se enseñorea melodiando tacitura Y se va haciendo figura al son de quien lo golpea Cada cuerda serpentea entrecruzando gargantas El ánimo se levanta enredando al que gaitea Porque es la gaita una tea que no quema quien la canta Como a la paz amaral ya vienen los vendedores A pasarme sin sabores y ponerte a trabajar Y llevar y llevar y llevar hasta su hogar Cinco reales con tres cobres El burro ronca sonoro demostrando su valía Y su roncar es la guía que vibrante lleva al coro Trujir de golpes de oro se endurecen en las manos Mientras el ritmo zuliano ruge cual fúrico toro Porque es la gaita un tesoro que nos envió el soberano Fue por condición que el pueblo venezolano Para escoger soberano Pasara la humillación de que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos no metieron al buzón Van derrochando ilusiones las muescas de la charrasca Y el baile de las maracas nos revientan de pasiones Viven más los corazones con la tambora galana Y es que una voz suprahumana va repartiendo emociones Que suenan como oraciones a nuestra gaita azuliana La gaita maracaibera ha causado sensación Se toca con expulsión en nuestra nación entera La gaita es en Venezuela el alma de un barrandón